Nos vemos presumida, no te puedo aguantar Las palabras tuyas no las puedo aceptar ¿Dónde está Diaby? Si pa' estar no vives feliz Me callo, solo quiero bailar un rock con la chamada Bailando a mis amigos, gozando, junto con ellos que quisiera ver Pero ni tan solo el va, te convence, yo no con nombre te voy a poner ¡Personidad! 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 Las palabras tuyas no las puedo aguantar Pero ni tan solo el va, te convence, yo no con nombre te voy a poner No quiero que venga, te déjame, como el sol con la chamada Bailando a mis amigos, gozando, junto con ellos que quisiera ver Pero ni tan solo el va, te convence, yo no con nombre te voy a poner ¡Personidad! 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 Las palabras tuyas no las puedo etiquetar, voy cuando a mí me estábamos visto como hoy No sé cómo me tienes, tú puedes ganar ¡Personidad! 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 ¡ Pero ni tan solo el bar te convence, si el nuevo nombre te voy a poner Me gustaba, mi cosita, me llevo preso, me gustaba